Buenos días, pueblo dominicano, desde Ocoa, hoy día del trabajador, aquellos hombres y mujeres trabajadoras que han dado su vida porque este país pueda seguir progresando. Le deseamos muchas felicidades y aquellos compañeros y compañeras que han sido vinculados, que no pierdan la fe, continuemos trabajando porque el Partido de la Liberación Dominicana con Dios mediante por aclamación popular en el 2024 volverá al poder para beneficio de todo el pueblo dominicano. Así que felicidades en el Día del Trabajador.